Bueno, acá estamos, impresionante desde el Cerro Oto, y hoy vamos a hacer parapente con Ernesto Gutiérrez de Parapente en Bariloche. ¿Cómo andás, Ernesto? Muy bien, fantástico día hoy para volar. Impresionante, ¿no? Sí, sí, Bariloche es un lugar muy especial, estamos un poco limitados por las condiciones, hay días que es muy ventoso, como toda la Patagonia, pero siempre hay días buenos como hoy, así que aprovechá. Contame, a ver, me pongo, como siempre digo, en la piel de alguien que llega a Bariloche o alguien que es de acá, residente, y quiere empezar a hacer parapente. ¿Cómo nos introducís en esta actividad? Tal vez la primera experiencia recomendable es volar en parapente con un instructor en un parapente doble, un parapente de plaza. Para eso no hace falta ningún tipo de experiencia previa ni estado físico especial, simplemente hay que animarse, y es algo simple, es un vuelo de unos 20 minutos de promedio, y lo hacemos habitualmente aquí en el Cerro Oto. También el que quiera aprender a volar puede introducirse en el deporte, tomar un curso de iniciación, y eso también lo hacemos, pero es otra cosa, es porque quiere volar solo y dedicarse al tema. Ernesto, contame un poco de si el parapente es adaptado a todos. Sí, es posible que cualquier persona vuele. En ciertos casos, si hablamos de personas con movilidad reducida, hace falta elegir condiciones especiales, lugares con ciertas características. Por ejemplo, este despegue en particular es muy desparejo, con una persona que no camina, se complica ya llegar al despegue. Sería posible, con asistencia sería posible, pero hay lugares, tal vez como catedral, si pudiéramos usar los medios de elevación para subir, que permitiría despegues más cómodos. Hablamos un poco del material de seguridad que nos vamos a estar poniendo. Contame un poco. Volamos, bueno, el calzado, empezando de abajo para arriba, es importante. Zapatillas que sean cómodas, si el calzado es alto, mejor todavía. Arnés de parapente, tiene una protección dorsal, que puede ser un airbag o puede ser un mus. Si bien despegamos y aterrizamos de pie, en caso de un aterrizaje de cola, por ejemplo, hay un sistema que absorbe. Volamos con casco también, volamos con equipos homologados y volamos con parqueadas de emergencia, que no es algo que se usa habitualmente, pero bueno, se lleva y ante una eventualidad como una colisión en el aire, es lo que nos ayuda y nos salvaría en ese caso. Muchísimas gracias, Ernesto, por la nota. Gracias a vos, Carla. Y por este vuelo, que esperemos que sea muy bueno. Seguramente lo va a ser, ¿eh? Sí, lo va a ser, seguro. Estamos en un lugar fantástico y un día hermoso, así que sí. Así que no dudes en contactar a Ernesto Gutiérrez de Parapente en Bariloche. Nos vemos. ¡Vamos!